El final de Shadowlands no dejó conforme a casi nadie, pero a medida que pasaron los días se fue retomando una vieja teoría que cobró más fuerza con la última cinemática del carcelero, y es que todo apuntaría a que este no fue el verdadero villano. Cuando salió la cinemática no pensé que la historia podría terminar en algo más, pensé que simplemente terminó ahí, pero hay una teoría que en un principio me parecía descabellada, pero cada vez que la leía me convencía más y más de que este podría haber sido el final original de Shadowlands, o que incluso esto podría tener impacto en el futuro, ya que en una entrevista de noviembre, Blizzard dijo que probablemente el carcelero podría no ser el enemigo final de Shadowlands, Sin embargo esta entrevista pasó desapercibido para prácticamente todo el mundo, lo cual le daría fuerza a la teoría que veremos hoy. Esta teoría no es mía, hay varias personas que la estuvieron comentando desde hace meses, pero tomó más fuerza tras la cinemática del carcelero. A esta teoría le agregaré algunos detalles y comentarios personales. Todo esto es muy simple, el Primus fue el verdadero villano de Shadowlands, eso explica por qué el carcelero fue derrotado tan fácilmente. Permítanme explicarle los puntos que de ser ciertos podrían darnos otra imagen de la expansión. Se nos decía durante toda la expansión que el Primus, este titán líder de Maldraxxus, era el mejor guerrero del universo, era un experto en forjar armas, un estratega, un comandante formidable. Pero desde que apareció, no se le han visto muchos de estos dotes, ni siquiera su forma se asemeja a la de un guerrero, ni siquiera se parece a su estatua del cuartel de Maldraxxus. Es un anciano que se distancia bastante de los gloriosos relatos que predican sobre él, y su ayuda en los parches 9.1 y 9.2 no es mucha que digamos, cuando se supone que tener un guerrero de tal calibre podía darnos una gran ventaja. También sabemos que el Primus fue el creador de la magia de dominación, esta magia que usó el Rey Lich en Azeroth, y la misma magia que controló a Anduin. Este viejito también creó la Frostmour y el casco del Rey Lich, supuestamente lo hizo porque el carcelero lo obligó, pero y si no fuera así, y si el Primus hubiera controlado a Sobal? Cuando el carcelero murió tuvo un flashback, recordando el momento de su encarcelación, pero curiosamente la única figura que no aparece es la del Primus, es como si Sobal despertara de una larga pesadilla, de la misma manera que lo hizo Arthas. Lejos estaba de ser ese ser intimidante que vimos en las fauces, ahora se encontraba viendo la oscuridad ante él, y como último acto recordó los momentos previos a su control. ¿Y por qué digo control? Aquí vemos que no tenía runas, pero en todas sus apariciones posteriores lo vemos con runas grabadas en su cuerpo, las mismas que el Primus controla. El Primus se las aplicó en el cuerpo para poder manipularlo y tener el chivo expiatorio perfecto para sus planes, pero ¿por qué haría esto si se supone que es un personaje bueno? Para eso, tendríamos que remontarnos milenios atrás, mucho antes de todas las guerras conocidas en Azeroth, hasta el albor del mismo universo. Aún hay detalles de la creación del universo que desconocemos, se supone que originalmente habían 7 fuerzas cósmicas, pero una de ellas desapareció. También sabemos que hay seres mucho más poderosos de los que todavía no se nos ha dicho nada. Pero aún así sintuémonos en el inicio del universo. Las tierras sombrías fueron creadas, Quirestia, Guardiana de Bastión, la Reina del Invierno para Underworld, Denatrius para Revendreth, el Primus para Maldraxxus y Sobal como árbitro. El sistema de la Shadowlands funcionó sin problemas hasta que el Primus descubrió algo, no sabemos qué, pero podemos intuirlo con los diálogos de Sobal. Un cosmo dividido no podrá resistir lo que viene. Cuando lo escuchamos pensamos que se refería al presente, a lo que vendría después de Shadowlands. Pero el flashback es de hace milenios, así que sabemos que el plan del Primus comenzó casi al inicio del universo. Los soldados de Maldraxxus eran los únicos con la capacidad para viajar a otros planos. Inevitablemente el Primus descubrió que existían otras fuerzas cósmicas y descubrió algo que lo aterró completamente, el vacío. Esta maldad llegó a aterrar a los más grandes guerreros, tanto a Sargeras como al Primus, y los llevó a tomar medidas desesperadas. Sargeras mató un alma a mundo infectada y más tarde mataría a sus propios hermanos, incluso formaría la legión ardiente para rehacer el universo. El Primus por su parte también quería detener al vacío, y sabía que necesitaría reformar el universo. Para ello debía llegar hasta el sepulcro de los primeros, aquí yacía el poder para lograr su cometido. Pero el antiguo reino de Sered Mortis estaba prohibido para él y sus hermanos, sabía que necesitaría los sigilos de cada eterno. Sabemos que buscó un aliado desconocido que le enseñó los poderes del tiempo, así podía observar la misma batalla una y otra vez para mejorar sus estrategias. Con eones de estudio ganó la habilidad de ver los caminos del tiempo, lo que le dio la capacidad de ver diferentes caminos que le llevaran a la victoria. Pero ¿Quién fue este aliado? Jamás se aclaró. Podría haber sido Amantul quien también dominaba el tiempo, o un caso mucho peor. El Primus podría haber recibido ayuda del vuelo infinito, los cuales podrían haberle mostrado la inevitable hora del crepúsculo que llegaría en el futuro. La identidad de este misterioso aliado queda en ustedes. Siguiendo con su objetivo de reformar el universo para detener al vacío, le contó su plan a Denatrios y a Sobal. Denatrios aceptó, pero Sobal quería que era demasiado. Atacar la sagrada tierra de Ceren Mortis para hacerse con el control del sepulcro, era algo que jamás podían hacer los eternos. El Primus sabía que era un peligro para sus planes, así que lo culpó frente a sus hermanas, horrorizadas porque Sobal intentó robar los poderes prohibidos del sepulcro. Allí fue cuando Denatrios recitó la frase, Podríamos haber logrado grandes cosas juntos. Por unanimidad decidieron encerrarlo en las fauces y convertirlo en el carcelero. Momento en que el Primus usó su poder de dominación para forjar las runas y tener el control total de Sobal. El último recuerdo que tuvo fue el del Primus frente a él, a punto de dominarlo para siempre. Y recitando las palabras, Un cosmo dividido no resistirá ante lo que está por venir. El plan se gestaría durante milenios, las tierras sombrías seguirían su curso. Pero el Primus no estaba solo en esto. Denatrios tenía su mando a todos los Nasresin, los cuales se infiltraron en todas las fuerzas cósmicas. Así que el maestro de todo este plan, tenía controlados a todos sus adversarios, recibiendo información de ellos. Un día el Primus simplemente desapareció, o eso es lo que todos creyeron. Sus hermanas pensaron que había desaparecido. Y nosotros cuando llegamos a Madraxus pensamos lo mismo. Solo vemos sus estatuas, sus ecos y recuerdos. El Primus viajó a Torgas para fingir que fue atrapado. Cambió su forma a la del talla runas. Y él mismo creó la Frostmour y el casco de Ray Lich para enviarlos a Azeroth. A nosotros nos mintió diciendo que Sobal lo obligó. Pero él mismo lo hizo a todo. Pero no contaba con algo. En Warcraft 3, antes de que Atas llegara a la Frostmour, un misterioso guardián nos da una advertencia. Jamás explicó quién era. Y lo más importante, por qué custodiaba la espada. Ahora podemos teorizar que el guardián era un soldado de Madraxus. Además, que estaba acompañado de esqueletos. Este ser puede haber visto los planes de su maestro. Y viajó hasta Azeroth para poder evitar el gran plan que iba a venir. Los Madraxi son los únicos que pueden salir de la Shadowlands y luchar en otros planos. Por lo que el guardián tomó la Frostmour y la resguardó en una cueva. Escribió la advertencia en ella, con la esperanza que nadie jamás la reclamara. Pero aunque luchó valientemente, fue abatido por Arthas, quien tomó la espada y se convirtió en peón del carcelero. O mejor dicho, del Primus. La guerra transcurrió a lo largo de las expansiones de World of Warcraft. Y llegado Shadowlands, se puso en marcha la última parte del plan. El carcelero intentando escapar de las fauces. Cuando viajamos a Torgas, para que el talla runa nos haga los legendarios. Este siempre fue el Primus con una fachada. Haciéndonos creer que estaba débil. Que no recordaba cómo había llegado ahí. Llegado a los eventos del parche 9.1, el talla runa recuperó su forma. Pero no la del guerrero. Sino una forma de anciano para que pensáramos que era débil. Y que no podía hacer mucho. Ahora que las tierras sombrías estaban en caos. Era mucho más fácil ejecutar su plan. Se hizo pasar por nuestro amigo para entregarle en bandeja uno de los sigilos a Sobal. Luego permitió que los ejércitos de la fauces tomaran el sigilo de Underworld. Revendreth. Y finalmente, el de la árbitra. Ahora el camino a ser el Mortis estaba abierto. El carcelero era el villano a batir. Mientras que el primo miraba desde las sombras como su marioneta cumplía el plan. Finalmente el carcelero fue derrotado. Y la armadura de su cuerpo se desvaneció. Al igual que Anduin cuando la magia de dominación se deshizo. Al igual que Arthas cuando despertó de la pesadilla. Sobal despertó y recordó las últimas palabras antes de ser controlado. Finalmente murió en el sepulcro. El dorado reclama un trono vacío. La corona de luz solo traerá oscuridad. Teme a los ojos verdes. El verdadero villano de Shadowlands transformó el casco de Rey Lich en la corona de las voluntades. Un artefacto que supuestamente aumentaba la resistencia contra la magia de dominación. La misma que el primus controlaba. Creó el remedio y la enfermedad. Su marioneta cumplió la mayor parte del plan. Pudo acceder al sepulcro de los primeros sin tener que matar a sus hermanas. Mientras todos festejaban la derrota del carcelero. La mano negra detrás de todo observa el premio que ganó. El poder de los primeros quedará en sus manos. La custodia del sepulcro quedará bajo su control. Seguirá dominando la magia de dominación. Y sobre todo tendrá el control de los Nash Resin para que sigan causando caos. El primo se alzó como el verdadero villano. Como aquel que estuvo detrás de cada evento del juego. Como aquel verdadero ganador de Shadowlands. Todo para tener un ejército unido para enfrentar la amenaza que está por llegar. Amenaza que comentaré en mi próximo video. Si te ha gustado no te olvides de dejar like. Coméntame que te parece esta teoría. Y muchas gracias a los donadores del canal. Gracias por ver el video.